La Tarde Se Aleja La Tarde Se Aleja Todas las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos al querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez de ti, me duele amarte, los sueños que eran para ti, se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir, me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás, detrás de ti, tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá, para abrigar, mi alma en pedazos, me duele amarte así, hasta morir lanzándome en la nada, viéndote por ti, me duele aquel abril, cuando te vi por mes primera y di que quieras para mi, me duele amarte tanto, me duele amarte, los sueños que eran para ti, se pierden con cada palabra, abrigar, con cada momento que esperé vivir, me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás, detrás de ti, tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá, para abrigar, para abrigar, mi alma en pedazos, me duele amarte así, hasta morir lanzándome en la nada, toda viéndote partir, me duele aquel abril, cuando te vi por mes primera y di que quieras para mi, me duele amarte tanto, me duele amarte tanto, me duele amarte tanto, te fuiste de aquí sin pensarlo, dijiste que no me amabas más, yo te supliqué, quédate aquí, yo no sé qué haría sin ti, no creo soportarlo, te fuiste de aquí, todo acabado, y llora mi alma en soledad, la vida me puso junto a ti, nunca pude predecir, me convertiría en tu pasado, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver, que le entregaste a otro el corazón, te fuiste de aquí, todo es silencio, quedaron las huellas de nuestro amor, no, sueño que te abrazo una vez más, me despierto y ya no estás, me estoy ahogando en el vacío, no, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver, que le entregaste a otro el corazón, y aún siento en el aire, que me acaricia tu voz, me robaste la luna, el cielo y las estrellas, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver, que le entregaste a otro el corazón, le entregaste a otro el corazón, le entregaste a otro el corazón. Sabes, no pido nada más, que estar entre tus brazos, y huir de todo el mal, que a todo he renunciado, por estar junto a ti, sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar, que soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé, no, no, Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible, no dejo de pensar, que haría lo imposible, por quedarme cerca de ti, cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe, Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé, no, no. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar, Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, no pido nada más, que estar entre tus brazos. Hoy, con el dolor, llega el fantasma de tu voz, Diciéndome, ya no llores amor, soy un eslavo, ¿Quién se ha perdido entre tú y yo? Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui, fuera por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí, dentro de mí, dentro de mí. Fue frío el adiós, la despedida de los dos. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui, fuego por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí. A tu lado fui, tan fuerte, nunca imaginé perdértelo. No, no, no. Fui, fuego por ti, Fui, fuego por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí. Dentro de mí. Dentro de mí. Fui, todo y sin ti. ¿Por qué yo te quiero? Dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Yo creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Y en este amor 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 Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey Mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, ¿qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Y mira, voy al cielo entero Llegué para ti Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverás por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Yo sé Que al fin la vida seguirá Que alguien más te encontrará Que lo nuestro será un rastro del pasado No hubo nadie Hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Solo recuerdos Por esos días Llenos de sueños Por los recuerdos 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 Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tan Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carenada de ese amor Por esos días llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Yo sé Y la vida seguirá Que alguien más te encontrarás Que lo nuestro será un rastro del pasado Ve Hay tanto que lo estuvo bien Solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tan Ahora entiendo Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carenada de este amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa Por la sonrisa Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Si amos cuerdos Un momento Por los recuerdos Que no volverán por ese beso Por la sonrisa Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Si amos cuerdos Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Por los recuerdos Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tuvo despertarse ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu desvela si te desvela si te desvela si te desesperas Yo quieras ser ese por quien tu despertarse ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida 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 Lo intenté y fallé No está en mí olvidarte Te siento aquí abrazándome Respirándome, temblando sobre mí Es así, aunque te fuiste no me suelto Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que pienses en volver Mírame Mírame No cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz Estoy en paz Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Yo quiero que vivas en mi piel No quiero que vivas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que pienses en volver Soñando que pienses en volver Llegan olvidándote Llegan olvidándote Yo quiero que vivas en mi piel Yo quiero que vivas en mi piel Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Este camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Como cambio Esta cruel realidad con tu adiós Soy un extraño Sin tu amor que ha evitado a mi voz Me estoy quemando No queda nada entre los dos Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Cayendo en esta soledad Para me, si a mi flor Na' Amén Trieste, Me estoy muriendo Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo cayendo en esta soledad Fui un cielo por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Tanto lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte No me ruegues que quererte ya no puedo Si es que esto ya no me interesa Si es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti Y ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte No me perdieras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete Así que vete Así que vete y no regreses Es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti Quiero vivir en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Es que sobra tanto espacio Yo desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás nunca a perderte Jamás nunca a verte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a perderte Jamás nunca a perderte Jamás nunca a perderte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar La yo Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú chica Con ese piquete Y sé que me olvidaste Y entonces obvio que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Y es que tú chica Con ese piquete Dice que me olvidaste Y entonces obvio que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a perderte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a perderte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche te besarás Aún podemos intentar No te dejes de mi vida No te dejes de mi vida Necesito tu dolor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Te siento conmigo En cada latido De mi corazón Si me siento perdido Encuentro el norte Con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá Un没有 Un amor Un amor De verdad Un amor De verdad Un amor De verdad Ya no hay más dolor, oh no Que el cielo nublado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, no Pero nada podrán contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá a mirar Un amor de verdad Y es que tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá a mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Y el mundo se detendrá a mirar No buscaba nada Caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara No me pude alejar No me lo esperaba Y no supe razonar No encontraba las palabras Ni un momento para hablar Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriscar Siento que no puedo esperar Llévalo en tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desatas Ya no sé qué viene después Siempre dices tanto Cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire Imposible de atrapar Es una estrategia Una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio Te descubra más y más Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriscar Siento que no puedo esperar Llévalo en tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desatas Ya no sé qué viene después Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control Ere tan bella Era tan bella Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Oh, y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejarla escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Fue como un cuento, se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Estoy volviendo loco un poco A veces me despierto y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído y dice Y yo no sé cómo vivir Y yo no sé cómo vivir Es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejarla escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Fuera, llueve además, está desierta la ciudad Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío cerca de ti Dentro de mí brilla el sol Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será invierno Invierno Tanto ruido, tanta soledad Gente que corre sin parar Tras la puerta Este universo de infinita paz Necesito la calma Que tú me das Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que lo que tú me das Nubes, viento, miedo, lluvia, noches grises de una luna Otro invierno de oscuridad Tú me besas, tú me cures, tú me cures, tu calor y tu ternura No, no, deja de entrar Invierno 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 Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será invierno 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 Por favor no importa nada más Sé que hay el cielo y qué más da El día sigue siendo azul Sé que hay el cielo y qué más da El día sigue siendo azul Tenemos nuestro mundo Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Qué vida, la mía Aún no soy tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Qué vida, la mía No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Me caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me desveño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño con tener tus caricias Qué vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Qué vida, la mía No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Gracias por ver el video Gracias.